En el sector fronterizo con Panamá, propiamente en el distrito de La Cuesta, en el cantón de Corredores, oficiales de la Fuerza Pública incautaron miles de cigarrillos y licor. El hecho se dio el pasado fin de semana cuando los oficiales mantenían una noticia criminis sobre un camión que trasladaba mercancía evadiendo los controles y pagos fiscales. Fue así como en la cuesta, a escasos metros de la frontera panameña, divisaron un camión que se desplazaba y le hicieron la señal de alto. Al hacer la revisión superficial del vehículo, no observaron mercadería alguna, por lo que solicitaron apoyo a la unidad canina para que por medio del olfato y entrenamiento descartaran la alerta. Es así como ubicaron en la parte del fondo del cajón un doble forro y detectaron gran cantidad de cajas de cigarrillos y licor. La Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal para el conteo e incautación. El total de lo decomisado fue de 100.000 unidades de cigarrillos y 9.074 unidades de licor variado, entre lo que destacan whisky, tequila, cerveza y vodka. La Policía de Control Fiscal asumió el caso y la mercadería según corresponde.